Bueno, pues yo llegué a Toluca y pues nada más quería contarles que pues prácticamente yo soy hija de mi mamá e hija de la expo manualidades. Es donde yo he comprado pues poco a poco todos mis insumos para hacer todas las cosas que hago, que como les comentaba generalmente a lo largo de todo este tiempo he trabajado jabón, pero la verdad es que también hago otras cosas, a mí me gusta mucho tejer, pintar, pintar madera, hacer otro tipo de manualidades de papel, de cartón, me gusta mucho coser, entonces pues me he ido llenando de cosas a lo largo de mucho tiempo, pues gran parte de todas esas cosas las he comprado ahí. La gran ventaja de las expos es que te dan precios de mayoreo. Los grandes distribuidores de cuestiones de manualidades, costura, bisutería, scrapbook, etc. Ahí tienes reunidas a miles de empresas que pueden vender lo que a ti me interesa y pues las tienes a todas en un mismo lugar, entonces eso está ideal. Pues acá por ejemplo sí encuentro algunos insumos, pero ya la verdad es que pues encuentro mucho más y a veces mejor calidad. Ahí he comprado la gran parte de mis moldes para la gente que hace jabón, pues espero que tus consejillos les sirvan un poco y que se animen, que se den una vuelta. Está muy padre, está un poco cansado, hay que irse con tiempo y si no te quieres cansar tanto puedes ir un día a ver ciertas cosas, ir otro día y ver otras y a lo mejor tomar cursos de algunas cosas también vale la pena. Los cursos que se dan ahí son buenos, de buena calidad, traen a muy buenas maestras y maestros, entonces vale la pena comprar ahí. Les quiero compartir qué fue lo que compramos en la expo. La verdad es que estuvo padrísimo, ya saben que es como difícil decidirse. Bueno ya tenía yo muchas ganas, desde hace tiempo había visto estas revistas, pues yo tenía como muchas ganas de hacerme unos zapatos tejidos, entonces compré las revistas y compré las suelas, me voy a hacer unos tenis y también me voy a hacer unos botines. Entonces está padrísimo porque ahí en el stand te venden tanto las revistas, las instrucciones como las plantillas o incluso puedes tomar ahí el curso. Obviamente ese es ahí tu zapato. Recuerdan que dije que no me iba a comprar ningún molde para jabón, bueno pues no pude con este, no pude la verdad resistirme. Yo ya tenía mucho tiempo buscando este molde, es un molde de Legos. A mí la verdad es que me encantan los moldes de silicón para jabón, la verdad es que son los que mejor desmoldan. Entonces pues por eso caímos en la tentación como siempre. Pero bueno pues la verdad es que ha valido la pena y vienen 10 cavidades en el molde y la verdad por el precio estuvo excelente. Compré estos cortadores que ahorita los vamos a abrir para que ustedes ven como son. Son unos cortadores que están padrísimos porque, bueno a mí me encantan las flores, ya saben, tengo un curso hecho de flores que por ahí seguramente lo pueden ustedes ver. Pero bueno pues estos cortadores están padrísimos porque presionas obviamente, tienes pues el fondant o el material que vayas a utilizar, la pasta flexible, lo que sea, presionas y pues se va a quedar la figura aquí. Entonces tú ya nada más lo que haces para sacarla es presionar. ¿Ven? Entonces están padrísimos, a mí me encantaron, la verdad están a un súper precio. Los tengo así con esta flor que es como una margarita y me compré otra flor que es esta, que también es súper linda. Otros artículos que compré que ya son como para pintura son estas espátulas que son de plástico, que están buenísimas para pues pintar. Pintar con óleo o pintar con acrílico o incluso para hacer cremas, para hacer cosmética natural. Y están padrísimas porque no se exhiben. Entonces estas espátulas de plástico la verdad es que me parecen muy muy buenas. Tienen de muchísimos tamaños, pero esta es la que básicamente a mí me interesaba como más. Para mis cremas que a veces es como complicado hacer cremas con pigmentos minerales. La verdad es que esta espátula está súper bien. Es chiquitita y súper lavable. La verdad, excelente. Ni me andaba a hacer. Y bueno, ya por último compramos esta muy preciosísima paleta de pintor que es de plástico y está padrísima. Es súper lavable. Increíble como para pintar con acrílico y óleo y otros materiales. Y bueno, esto fue el shopping. Espero que les haya gustado y que vean que me porté con mesura. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video, que ha sido diferente, una reseña de un lugar muy mágico y maravilloso que es la Expo Manualidades. Así que vencen a vuelta. Y bueno, nos vemos en la próxima. Les mando un beso. Bye, bye.